Cero, cero, cero. ¿Usted tiene implicancias? ¿Al informe? Yo no he visto, no he visto, no he visto el informe, no he leído. Tendría que leerlo para opinar. Pero las acusaciones que se le hace de que usted está presuntamente implicado, ¿cómo lo toma eso? ¿Como una ofensa? No sé, yo no he visto, no he visto el informe. Quiso evitar a toda costa pronunciarse sobre el informe presentado por la Comisión del Consejo Regional de la Libertad Saliente, encargada de investigar el presunto tráfico de tierras del Proyecto Chavimochic. Según Uber Vergara, exgerente general del Proyecto Especial, no ha leído el documento que habría sido elevado al Ministerio Público. Yo no he leído, no he leído, yo tengo que esperar, no puedes... ¿Eso no ha sido masivo, ingeniero? No hay masivo, yo no he leído el informe. ¿No se enteraron tampoco? No se enteraron en nada. Los medios, pues los medios sacan todo, cualquier cosa. Para Vergara Díaz, la comisión que estuvo presidida por el ex consejero regional Mayeraro, solo entorpeció la investigación que seguía la Fiscalía, a solicitud de la misma gerencia de Chavimochic. Sobre su responsabilidad en los hechos, indicó que sobre él solo existen indicios. El proceso y la investigación está a cargo del Ministerio Público. ¿Se minimiza ese informe al igual que el ingeniero Murcia? ¿Se minimiza? Simplemente es un informe, pues, que... ¿Qué cosa quieres? Que el informe me va a acusar. ¿El informe me va a acusar con qué? ¿Con qué pruebas? Solamente son indicios, son... ¿No? Ya pues, están investigando. De otro lado, el exgerente de Chavimochic recomendó al nuevo directorio revisar el plan de contingencia que maneja el proyecto para sucesos como el que hace días dejó sin agua a miles de trujianos. Negó que la ruptura de tuberías se haya dado por falta de mantenimiento. Indudablemente que el plan de contingencia tiene que mejorarse, mejorar la... digamos el mantenimiento. Hay que hacerle ya una evaluación general al sistema. issen... Televisión... Gracias.